Me preguntan sobre Antonio López de Santana. Antonio López de Santana es uno de los personajes más extraños de la historia de la política mundial. Antonio López de Santana fue presidente de México once veces. Se hizo famoso entre otras cosas por poner un impuesto a puertas y ventanas. Si tú querías tener ventana en tu casa, pagabas. Que tenía muchas ventanas, pagaba mucho. Un tirano de estos de nivel muy elemental, muy bajo. Y dice la pregunta porque vamos a dejarla, vamos a ponerla si la encuentro aquí. No, no la encuentro. No la encuentro, perdón. Pero lo que nos dice es ¿Hay controversia si vendió o no la mitad del territorio mexicano? Sí, sí la vendió. Siguiente pregunta. Sí, sí la vendió. No se le reconocen sus logros como haber defendido al país en una esa ocasión. Mira, a los personajes históricos no hay ninguno perfecto. Entonces se les valora por si lo que hacen bien es mucho más de lo que hicieron mal. Y cuando pierdes la mitad de un país, el que haya sido bueno con los perritos o que hayas un día defendido de una invasión no va a contar. Porque perdiste la mitad del país. Y más gravemente, y una historia que poca gente conoce, y te la voy a... Búscala. Busca la batalla de Padierna. En la batalla de Padierna, y no me acuerdo era claro el nombre del general, la batalla de Padierna se da cuando la invasión de Estados Unidos precisamente, vienen las tropas estadounidenses desde Puebla y los está esperando el general Gabriel, no me acuerdo qué, en Padierna. Padierna tiene la característica de ser una zona rocosa de roca volcánica, que es muy violenta, tanto para transportarse uno a pie por ella como con caballos. Entonces la idea de Gabriel Valencia, la idea del general Valencia era partir a los invasores en dos y empujar a uno de los grupos hacia los pedregales de Padierna, donde francamente no podían ni pelear ni nada, y lo cual le liberaba para atacar al otro grupo. En los altos de Padierna estaba Santana, con toda la división del norte de caballería fresca. De caballería, habían tenido batallas en el norte, se habían trasladado al centro de México. Padierna estaba en las afueras de México, ahora es parte, por supuesto, lo más de Padierna, no es parte de la Ciudad de México. Y Gabriel Valencia tenía su plan de batalla. Pero Santana le dijo, espera a mi orden para atacar. Valencia ve que ahí está arriba Santana y Santana no se mueve. Y Santana no se mueve y es el momento de poner en práctica su plan de batalla. Entonces Gabriel Valencia decide atacar. Y va bien su plan. Si tú haces que retroceda el ejército en esos momentos, tiene que dejar atrás carros con municiones, con víveres, tiene que retroceder hasta Puebla, tiene que volver a avituallarse y te permite probablemente ganar la guerra. Cuando Santana ve que lo ha desobedecido Gabriel Valencia, se niega a apoyarlo con la caballería de la División del Norte. La batalla se prolonga a lo largo del día y finalmente Valencia se ve obligado a retirarse. A tal grado que Valencia se escondió, desertó, porque además sabía que Santana le podía hacer daño. Uno de los biógrafos de Santana, los que yo he leído, decía que salvo Fernando VII, nadie ha perdido más en América de lo que perdió Santana ese día, porque ese día se perdió la mitad del país, porque ese día se perdió la guerra contra los Estados Unidos. Fernando VII perdió toda América. Una de las ucronías que yo siempre he querido escribir es una ucronía donde alguien con inteligencia hubiera convencido a Fernando VII de hacer una mancomunidad hispánica de naciones, en vez de empeñarse en evitar las independencias. Si a raíz de la Constitución de 1812 se pudiera haber propuesto les damos la independencia pero formamos una comunidad económica, pues el mundo quizás hablaría en español. ¿Qué es ello? El caso es que Santana era un imbécil, era un mal militar, era un pésimo presidente y sí, perdió la mitad de la población y entonces por reconocerle sus logros se vuelve bastante, bastante difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!